El programa gestiono el riesgo fortalezco mi negocio que liderado por FENALCO Antioquia y financiado por USAID efectuó alianzas y capacitaciones a favor de los comerciantes del sector textil confección. Las cuales les permitieron ampliar sus conocimientos para garantizar la reducción del riesgo y la continuidad de sus negocios. Ana María Mejía es propietaria de Confecciones Ani, empresa ubicada en el barrio Boston y nos expresa cuáles fueron los aprendizajes obtenidos durante su permanencia en el programa. Pude identificar los riesgos a los que estamos expuestos, tanto los comerciantes como los empresarios. Pude identificar y hacer estrategias, planes de estrategia, planes de contingencia para prepararnos y mitigar un poquito cuando tengamos casos fortuitos como nos pasó con la pandemia. Cuando llegó la pandemia cerramos 15 días, luego ya entonces buscamos clientes, buscamos nuevos mercados, buscamos estrategias, hicimos tapabocas, abrimos nuevos mercados, no nos podíamos quedar en la casa sentados. Había que hacer lo que en cierto momento nos explicaron de un plan de contingencia, donde hay que enfocarnos y tener unas reservas y irnos abriendo a nuevas posibilidades y enfocarnos en nuevos mercados. De no ser así, no nos hubiéramos podido sostener, porque igual los gastos fijos que teníamos seguían, entonces de no ser así hubiéramos tenido que cerrar en algún momento la empresa. Ha mejorado, de hecho estamos haciendo negocios después de eso, que abrimos un poquito la visión, estamos haciendo negocios con un nuevo cliente, no solamente vamos a tener los cuatro clientes que tenemos en estos momentos, sino que abrimos un quinto. Es abrir la mente y pensar de una manera diferente. Nosotros muchas veces pensamos que tenemos el conocimiento y la verdad es que siempre hay mucho más que aprender. Abre la mente, se muestran nuevas cosas, se enfoca en nuevas oportunidades, todo en la vida son oportunidades de negocio.